Mi Café Mi Café Mi Café Ole, Ole, Ole Nena, échame café Nena, échame café Nena, échame café Que vengo borracho y al amanecer Mi Café Mi Café Ole, Ole, Ole 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 Nena, échame café Que vengo borracho y al amanecer Nena, échame café La barracan si, barracan si palma Y rimoca de Por favor, échame un poco de tu café Por favor, échame un son del rimoca de Mi Café Mi Café Ole, Ole, Ole Mi Café mi café, ole, 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 mi café, mi café, ole, 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 mi café, mi café, ole, ole, ole. Por favor échame un poco de tu café Por favor échame al son de ritmo que haré Mi café, mi café, ole, ole, ole 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 Nena, échame café Nena, échame café Nena, échame café, que vengo borracho y al amanecer Mi café, mi café, ole, 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 mi café, mi café Ole, 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 mi café, mi café, ole, 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 mi café, ole, ole, ole Nena, échame café, que vengo borracho y al amanecer Nena, échame café, marracas y palmas y rimocale Por favor, échame un poco de tu café, por favor, échame el son de rimocale Mi café, mi café, ole, 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 mi café, mi café Ole, 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 mi café, mi café, ole, 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 mi café, mi café Ole, ole, ole Por favor échame un poco de tu café Por favor échame al son del ritmo que haré Me, 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 ay nena mi café 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 Mi café, mi café Olé, olé, olé mi café Mi café, mi café. Mi café, mi café.